La situación sanitaria que estamos viviendo a causa de la pandemia del coronavirus está causando entre la población síntomas como el nerviosismo, la incertidumbre, miedo, falta de apetito o dificultades para conciliar el sueño. Pues sí, mucho. También por la edad, también vemos que los horarios nuestros no los respeta la gente joven. Entonces eso sí que me agobia mucho. Porque son tres horas que tenemos y una por la tarde y cuando sales tú respetas todos los horarios pero nadie más los respeta. Hombre, hay momentos que me siento fatal. Me la quito un poco, respiro y me la vuelvo a poner. Y eso es lo que hago. El distanciamiento social está generando alteraciones y cierto nivel de estrés y ansiedad. El temor y la ansiedad respecto a una enfermedad puede generar malestar y crear sensaciones de miedo, tanto en adultos como en niños. Por eso los expertos recomiendan que llevemos especial cuidado a nuestra salud física, ya sea practicando algún tipo de deporte para estar activos o relajándonos. Además, hacen hincapié en que debemos de cuidar nuestra salud mental, ya que es un factor esencial para saber gestionar esta nueva etapa en nuestra vida. Algunas recomendaciones durante este periodo es identificar los pensamientos que nos puedan generar malestar. No hay ningún secreto, todo normal y ya está. Hacer lo que nos dicen, cumplir las normas y poco más. Identificar las emociones y aceptarlas. Mantener una rutina. Mantenerse ocupado y tener una actividad. Y así se va pasando el tiempo. Cuidar la alimentación. Tomar el sol unos minutos al día. Bueno, pues mira, ahora voy a ver la playa. Primera vez en tres meses. A ver si ahí me relajo un poquito ya para casa. Evitar hablar constantemente del coronavirus. Y cuidar de la salud. Caminar, caminar por las mañanas, todo lo que se pueda, desde que nos han dejado, evidentemente. Mientras tanto, dar vueltas por la casa. Y un pedaleo. Seguir las medidas de prevención y atender a la salud psicológica. Para ello es importante que nos dediquemos tiempo. Necesitamos mantener la mente activa. Muy felices, felicísimos. Mira, jugué el sábado, he jugado el lunes. Voy a jugar el miércoles y el viernes al tenis para que vea. En Montemar. O sea que todo perfecto. El hecho de reírse genera endorfinas. Sube el estado de ánimo y aumenta las defensas. Necesitamos tener un sistema inmune fuerte.